Miércoles 10 de enero de 2024, así lucen las calles del centro de Cuenca, la gente camina tranquilamente y los vehículos circulan sin mayores detalles. Y los negocios, podemos afirmar que el 98% de los locales comerciales abrieron sus puertas en medio de la situación en Ecuador. Creo que si caemos en pánico vamos a perder lo que es las ventas, obviamente vamos a estar con un ambiente de intranquilidad. Sí fueron hechos puntuales que pasaron ayer, pero aquí en Cuenca no era para tanto. Que seamos un poco más conscientes y racionales en el momento de estas emergencias, porque usted sabe un loco hace otro loco. Algo similar opina quien lleva su carrito de venta ambulante por la Benigno Malo. Lo dice porque sus ganancias son diarias. Pero lo que pasa es que no hay nada, es alarma de la gente, niña, del alma. Aquí no ha habido, yo paso en el parque Calderón, pero no ha habido nada. Solo es alarma, que corran, corran, que están disparando. Mentira. El día de morir se muere, niña. Está escrito que cualquier día tenemos que morirnos. Por la misma zona encontramos a este joven. Salió de su casa porque necesitaba realizar algunas diligencias en la ciudad. También porque trabaja en las tardes. Yo, normal, la verdad, no formo parte del pánico de las dos personas. Con tranquilidad, en la casa. Lo que ahora, por necesidad que saliera a cortarme el pelo, estoy por acá. También es cierto que la población está preparada, ante lo que podría ocurrir. Por acá, por ejemplo, los propietarios tienen un plan de seguridad. Claro, aquí tenemos lo que es alarma comunitaria, como ya más o menos hace unos años ya planeamos eso. Todos los barrios, los vecinos estamos comunicados y todo eso. Y obviamente la guardia privada que se tiene en los locales. Al igual que los comercios, entidades como la Alcaldía de Cuenca trabajaron con normalidad. Lo propio, las instituciones financieras con cierto resguardo de sus agentes de seguridad privada. En lo público, la Fiscalía de la SUA elaboró a puerta cerrada. Y así otros establecimientos por recomendación de la Autoridad Nacional.